Música Tantos recuerdos regresan a mi, perdones vienen y van Llego el momento de decir adiós, ya no hay nada de que hablar Mi corazón triste, mi alma se rompe y no entiende Con un amor después de tantas cosas se va Lentamente la alegría se me fue alejando Ya mis lágrimas se han desgastado, ya no quieren salir más por ti Poco a poco tu actitud me mató el sentimiento Te olvidaste que también yo siento Hoy me marcho, tu cielo está gris Y ahora me quedo sin ti Ya yo me voy de verdad Y ahora te quedas sin mí Ya no hay nada de que hablar Llegó el momento de verme partir Y no insistas de verdad Como recuerdas que te di mi amor Y tu fuerte fue ignorar Deshojando rosas jugabas a ver si me amabas Yo iba tan segura, yo iba tan segura creyendo que mis planes van Lentamente la alegría se me fue alejando Ya mis lágrimas se han desgastado, ya no quieren salir más por ti Poco a poco tu actitud me mató el sentimiento Te olvidaste que también yo siento Hoy me marcho, tu cielo está gris Y ahora me quedo sin ti Ya yo me voy de verdad Y ahora te quedas sin mí Ya no hay nada de que hablar Y ahora me quedo sin ti Ya yo me voy de verdad Y tú te quedas sin mí Ya no hay nada de que hablar